con el sol de la mañana en entrega pues especial desde moca yo anhelo julio una presidenta de junta de vecinos como doña milagro para cada provincia de este país así es una es una peleadora de doña milagro rosario candelier sus apellidos dicen mucho julio permíteme saber la presencia el apellido del lópez el fundador y director de la revista bueno veo ahí al senador al senador charly mariotti es regado en su cuenta de twitter con la cuestión esta de el impuesto por como debe ser ya lo diciendo que es la apuesta peso a cabo de tu que danilo sale en auxilio de la clase media yo le agregaría senador que también salga en auxilio de la clase baja y que entonces el mismo privilegio que tiene la clase media se le añada en la clase baja cuando danilo le ha hecho una visita sorpresa a la clase para que no para que todas son a la clase pero sí pero en este asuntito que la que sea universal que nadie que compre por menos de 200 dólares pague este arancel para la clase baja compra de la clase media la clase media que le paga la clase media que paga los impuestos los combustibles cuando la misma clase media que paga las tasas altísimas de telecomunicaciones y los comerciantes la misma clase media que tiene un respiro lo quieren quitar no ustedes parecen potentados multimillonarios no traicionando su clase por no ser por no ser potentado por no ser multimillonario es que yo quiero reglas de juego en el tema de que antonio está defendiendo de esos empresarios no no el que el que tiene que defender el empleo es el empleado el que tiene que defender el empleo en la red yo quiero empleo porque yo quiero estabilidad cuando yo me siento en un sitio a tomar a tomar un trago yo quiero estabilidad claro yo entonces yo quiero gente trabajando pero la clase media es la que hace la revolución y es la que más la carga es la más contestataria yo no quiero que financia la economía es la clase media el pobre no tiene yo no quiero gente atracando en la calle yo quiero gente con oportunidad de empleo y oportunidad de empleo la da el que cree empleo en la república dominicana la única manera de generar empleos y generar riquezas para poder ayudar a los que menos tienen es con reglas claras transparentes e iguales para todos eso es verdad es verdad hay equidad que le quita la atención a los potentados a todo el mundo si casi 100 mil millones al año mil millones señores aquí está con nosotros don víctor abreu que va a hablar representando los productores pecuarios de la provincia está erasmo vasque que es el director de la junta distrital josé contrera el agrónomo erasmo vasque pero no le damos va que fue ministro de la vega de la vega vegano el doctor erasmo vasque es médico se salió malagradecido y entonces salió se esperamos que con hipólito es agrónomo 8 y el licenciado mariano garcía que no va a hablar sobre los atractivos históricos culturales artesanales turísticos rurales de la provincia espaya entonces don víctor el gobernador introdujo el tema de lo que representa moca en términos de de producción y de ingresos para la república dominicana que usted no haga un resumen de esto que nos explique cómo se está comportando en estos momentos el mercado haitiano el conflicto este de los pollos y los huevos aceite no señor esa información que cómo se está manejando eso y ante todo buenos días a todos en la luz que maría ya todo le ven con el sol de la mañana y un saludo especial al país desde aquí de la montaña de villatrina de la yautía mi nombre víctor abreo y todo produciendo cerdo pollo y huevo ustedes están ahora en la provincia más productora del país donde hay una reforma agraria natural todo el mundo tiene un pedazo de tierra y todo el mundo la cultiva y la mayoría de nosotros los moscanos los payanenses tenemos cerdo pollo y huevo o sea que nosotros aportamos mucho a la economía del país en cuanto a la producción de huevo la provincia para allá y primero cuando comenzó a introducirse la gallina gringa que todavía la ponedora fue en busca y se trajeron los apellidos espallar el apellido suyo y eso comenzó en que allí están los remocentos de vallar de antonio vallar antonio antonio espallar también había uno y se trajeron desde desde miami se traían la pollita ponedora en aviones y ahí comenzamos nosotros nuestro padre de qué año estamos hablando de 68 70 ahí comenzan el apellido wilfredo bautista bautista que fue de los primeros ya en la segunda etapa y comenzamos nuestra familia lo abrió cáceres y comenzamos a importar pollita desde miami y comenzamos a decirle a la gente a los moscanos que se podía producir y que esa gallina ponía huevo y que esos huevos iban a ser de mucha proteína para el pueblo hoy la provincia para allá tiene 62 por ciento la producción de huevo del país y tenemos una gran emplomanía nosotros tenemos granja moderna con ambiente controlado tenemos grandes genéticas de eeuu la raza gallina ha ido cambiando introducimos la gallina highlight que fue pasando a otra raza y ahora tenemos la cw highlight 98 se doce de un highlight 98 tenemos la highlight 22 y la 36 cuáles son la virtud de esta gallina ponen más dan más carne ponen más comen menos ok y producen senador josé rafael vargas una pregunta con usted dice que ponen más y proben menos pronto ampliará lo que escribió en su cuenta de twitter dice que porque pone más comen menos en términos de valores nutricionales como se expresan eso es el mismo porque tenemos una forma balanceada para que haya un solo punto de nutrición ahora no hay gallina que van perdón van bajando el porcentaje y si te ponen un 86 bajan un 80 esos seis puntos significa mucho dinero para nosotros los productos tenemos que llevar la gallina que ponga el 90% con héroe consiguiendo tres puntos seis puntos es más rentable para nosotros podemos bajar más de nuevo entonces los eeuu ha cambiado esa genética ahora nosotros hemos construido gallina en jaula no están ya en piso la mayoría están en piso pero la grande empresa tiene gallina en jaula con ambiente controlado el presidente de bolivia evo morales hace como tres o cuatro meses dio unas declaraciones muy controversiales decía él que la gran cantidad de agentes hormonales que le que le que le que incluye la producción del pollo afecta las hormonas masculinas en el hombre que consume pollo y entonces puede generar una tendencia homosexual en los niños eso es mixto eso se dijo una vez que los pollos ponían los hombres maricones pero si fuera por eso aquí tú fuéramos todo 15 millones de pollo al mes al mes entonces usted dice que eso es fácil entonces que eso es fácil pero pero al margen de las hormonas los elementos que se utilizan para hacer crecer el pollo como impactan la salud de la persona que tienen cierta preocupación en el consumo de pollo gringo con relación al criollo mira la grande lograr a los grandes países como eeuu canada europa tienen los mejores laboratorios para nosotros producir un alimento que no tenga hormona nosotros en nuestras empresas traigamos toda la materia a toda materia prima desde eeuu de burgen cargibis turza si hubo y todas esas materias primas son analizadas en nuestro laboratorio moca tiene mejor laboratorio de patología de centroamérica y caribe como el mejor y dónde está eso eso está aquí en estancia nueva de instituciones pescuarias dominicanas de moca para todo el país don víctor la exportación hacia haití la limitación esto es ficticio se ha vuelto se está enviando pollo y huevo dominicano ya los haitianos tuvimos varias reuniones en haití yo participé con el ministro de agricultura de diálogo y en estos momentos está pasando pollo se está vendiendo huevo y está normal el tránsito aunque lo haitiano creemos nosotros que ellos consumen tanto pero lo más que consume son 700 mil 800 mil huevo al mes más tan sin problemas a veces hay cierres arbitrarios a veces cuando ellos necesitan el peaje no cierran miren esto que ha dicho don víctor los haitianos son más que los dominicanos porque ellos son 11 millones oficialmente nadie sabe cuántos son sin embargo nosotros consumimos cuántos millones de huevo al mes 15 no cuando 130 millones 130 millones mensuales y ellos no están comprando 700 mil 700 mil hoy a los valores nutricionales de ese pueblo producen algo también pero que pero algo que ellos producen en brasil estamos produciendo que producen heredores de 500 mil 500 mil en este país pero el poder adquisitivo por cápita después porque inmediatamente después vamos con el amor porque no planificamos porque tenemos periódicamente problemas de sobreproducción de los renglones que usted maneja por ejemplo en huevos eso es cíclico sobreproducción que el precio baja y entonces nosotros como productores causamos problemas a veces nosotros a veces queremos tener más gallina ponedora más reproductora liviana y bueno que me dé una oportunidad para hablarte de la reproductora liviana de los cerros en otro momento no sé si pero el problema es que nosotros dejamos más reproductora liviana el país solamente necesita 52 mil reproductora liviana la reproductora liviana son las que ponen los huevos fértiles que producen la gallina ponedora ok vamos a terminar con ella julio porque dentro de mí porque ya terminamos que hable de los puertos pero antes de los cerros nada más es algo muy breve mariana la falta de planificación que provoca sobreproducción el rol del ministerio de agricultura no hace nada sino si ahora mismo el ministro de agricultura ángel esteban se reunió no hemos reunido 20 10 veces le suceso el pollo y suceso el huevo no es fácil cuando tú quieres crecer crecer que hay que controlarte a veces el productor que queremos tener un millón de gallina ponedora uno solo pero tendría que darle oportunidad a los pequeños medianos eso pasó con los pollos los pollos se están controlando ahora en las incubadoras las incubaciones de huevo estaban jugando 24 millones de huevos mensuales 23 ahora ya solamente se pueden cubar 18 millones donde se controla en nuestra incubadora pero nuestra incubadora de nosotros del grupo hermano sabreo yo tengo un porcentaje que pollo si baja un porcentaje pollo ve con porcentaje entonces le hemos asignado a la 27 planta de incubación en un porcentaje que fue difícil ya el pollo no se estaba vendiendo 19 y 20 pesos que estábamos pidiendo entre 20 y 30 pesos mire don víctor breve yo creo que usted le diga a la audiencia de sol de la mañana dos cosas primero que porcentaje que por ciento del pollo dominicano es importado no 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 importado con el me refiero a los insumos la luz el combustible que por ciento el pollo local y que por ciento importado y segundo cuando yo voy a la feria ganadera en santo domingo un huevo criollo me cuesta 10 y 12 pesos y un huevo criollo y un huevo gringo como le dicen allá me puede costar entre 3 y 5 pesos 5 los valores nutricionales justifican que yo pague dos y tres veces más por un pollo por un huevo criollo que por un huevo gringo no lo que pasa que huevo criollo ese hay poco son la gallina de campo sí pero lo vale la pena que yo pague tres veces más es más nutricionales que está en jaula en el piso aunque los alimentos balanceados no contienen bacterias no tienen hongo o si usted recomienda el huevo el huevo por el contrario frente al huevo americano nosotros y porque tiene todo la tecnología los alimentos balanceados y además tú tienes higiene bioseguridad sanitaria entonces el huevo que está en el campo no tiene persona sanitaria tiene bacterias y eso puede hacer daño los niños porque saben más bueno bueno porque escribo yo como un pollo criollo que camina mucho y esa batería y el componente importado del pollo cuáles porque dice que aquí ustedes lo que hace que ensambla un pollo ensamblamos el pollo aquí el fluido eléctrico importado el gas o importado la materia prima de traída de eeuu y de subamérica tanto de brasil como argentina son después y aquí no hay buen ningún gobierno se ha preocupado por sembrar el país de arriba abajo sembrado de que de de sorgo y maíz aquí se puede aquí se produjo lo antónio guzmán ellos yo estuve yo estoy viajando a san juan y hay mucha tierra en san juan el valle san juan se puede sembrar la voluntad de gobierno no invierte en la producción porque el campo por muy sensible hay que hay que tener sembrar el maíz por goteo por mojarlo por viejo pero los gobiernos se han preocupado pues poco por los don víctor muchas gracias porque tenemos muchas conversaciones tan importantes como la conversación con usted anunciamos a su momento que está anunciamos que está con nosotros hace un momento ya el senador josé rafael vargas que vamos a conversar sobre la provincia españa y sobre algunos temas nacionales también importantes entonces está el director de la junta distrital de que está con nosotros